Como vemos es una compañía de muchísima trayectoria que ha crecido todos estos años en Europa y hace cinco años llegó aquí a nuestro continente americano. Vamos a conocer un poquito, como les digo, de la historia muy rápidamente. En 1993 pues nació el Dr. Cituna y está como toda la historia de cuando se graduó de la universidad. En 1950 empezó a crear sus propias fórmulas. En 2004 ya empezó a darse a conocer Pharmacy y en el 2009 nace la marca Dr. Cituna, que es nuestra marca, es una parte de los productos que vendemos en Pharmacy. En el 2010 empezó ya Pharmacy como empresa de venta directa y entre el 2014 y el 2015 nacieron dos marcas, dos líneas muy, muy, muy famosas. Nuestra carterera de productos que fue la marca Nutri Plus y los Mr. Wipes, que es la línea de limpieza del hogar. Y en el 2018 se convirtió en la número uno en marketing en red de Turquía y ya en el 2019 fue que entró aquí a Estados Unidos, que fue donde primero arrancó. En el 2021 empezó operaciones en México y Canadá, 2022 República Dominicana y en el 2023 lanzó España y Portugal. En este momento ya estamos, se abrió este año, se ha abierto Brasil, se ha abierto Inglaterra, se acabó de abrir Italia y Colombia y Perú. Así que, y Vietnam, ¿no? Seguimos creciendo, cada año se abren y se abren más oportunidades de negocio para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!